Para el director ejecutivo de una de las entidades que debe supervisar los contratos de las alianzas público-privadas, la empresa Luma aún está lejos de tener una nota sobresaliente. La lista F de energía eléctrica, 4.5. Esa ni con clases de verano resuelve. Esas son las notas del negociador de energía, no las notas de nosotros. ¿Y a Luma? Yo ahora mismo le diría que yo le daría 6.5, porque hay métricas importantísimas que están cumpliendo, que para nosotros eran sumamente importantes y fáciles, ¿verdad? Y fáciles de cumplir, pero la Autoridad de Energía Eléctrica nunca lo había hecho. Y esa es la más, ¿verdad? El indicativo es el tiempo de respuesta telefónica en menos de un minuto. O sea, eso era algo que nunca habíamos logrado y la transformación lo está logrando. Ahora, la duración de los apagones es inaceptable. O sea que, aunque hay unas métricas que sí están funcionando, las que nos tocan las tienen que mejorar. O sea que no podemos darle buena nota, aunque el negociador diga que el 85% de las métricas estén funcionando. Contestaba preguntas del presidente de la Comisión de Hacienda, Juan Zaragoza, quien realiza vistas públicas para investigar cómo las agencias están usando los fondos asignados. Reconoció que no están cumpliendo con las métricas para una comunicación efectiva. También la duración de los apagones y el presupuesto. Es otro asunto que nosotros estamos en constante monitoreo con ellos, en constante supervisión de cómo ellos están manejando ese presupuesto, porque es esencial y puede llevar a un incumplimiento contractual si no se mejora. Por otra parte, no favorece que el contrato sea supervisado por la Autoridad de Energía Eléctrica, a la que le da una pobre calificación en cuanto a su desempeño. Cuando dicen que la Autoridad de Energía Eléctrica debe ser el administrador, la Autoridad de Energía Eléctrica no tiene ese peritaje. Ellos no tienen el peritaje para administrar el contrato. Porque si tuvieran el peritaje para administrar el contrato, no estaríamos aquí, ¿verdad? No habría Whitefish, no habría Cobra, no habrían todas esas cosas. No tienen el peritaje para trabajar con el presupuesto, porque si lo tuvieran, no sería un monopolio quebrado. O sea, nosotros sí tenemos ese peritaje. Hay mucha duda todavía. Yo no creo que el país esté convencido de lo que Fermín está diciendo. Para empezar, parece que hay una línea bastante gris entre quién supervisa el contrato, entre el negociador de energía, entre el APP. Y cuando mucha gente supervisa, nadie supervisa, ¿verdad? Te diría que hay un grado de inconformidad bastante generalizado en las expresiones que él ha hecho. Yo no creo que haya convencido a nadie aquí hoy. Mientras el presidente de la comisión se propone citar también al director del negociado de energía, la otra entidad que también tiene jurisdicción sobre el contrato de Luma. Seguimos comprometidos a darle seguimiento a esto, porque más allá de si se activa el proceso de cancelación del contrato, mientras eso suceda, si es que va a suceder, alguien tiene que pedirle cuentas a Luma, ¿verdad? Y no podemos dejarlo por la libre. Y esa es nuestra intención. En San Juan, Mayra Acevedo, Noticias 360.